Bueno, es un chico al que se apuesta mucho en Boca. Bien, se viene Lanús, controla la pelota, Lanús, guarda que la tiene, Bob, guarda que la tiene. Es gol de Lanús, eh. Hay gol de Lanús. Se lo veníamos diciendo hace un rato, el mejor jugador de la cancha acaba de hacer el gol de Lanús cuando le veníamos diciendo, no se sorprenda si viene el gol de Lanús. Le veníamos diciendo, no se sorprenda si viene el gol de Lanús. De este Lanús que anda por abajo de la tabla, de este Lanús que le pegaron una bofetada tremenda en la semana eliminándolo de la Copa Sudamericana. Y dijimos que en el segundo tiempo había un jugador que le había cambiado la cara a Lanús. Un tal Toto Salvio. Lo tienen de barbita, jugó mucho tiempo en Portugal, en la selección argentina, anduvo por México. Ah, estuvo por acá también, por Boca. Bueno, ese Toto Salvio, que le cambió la cara a Lanús en el segundo tiempo, acaba de hacer el gol para Lanús. Lanús le está ganando a Boca 1 a 0. En una actuación paupérrima, fea, fea, fea de Boca. Y mire que tuvimos toda la semana para entrenar, para trabajar. Porque el rival de Boca, Lanús, jugó Copa Sudamericana y cuando tenía todo servido para ser finalista, le pegaron una trompada en la mandíbula. Y perdió y quedó eliminado con Cruzeiro. Bueno, este Lanús, grogui, eliminado de la Sudamericana, que anda por abajo de la tabla de posiciones en este torneo, dirigido por un técnico que sabe mucho y que nosotros los boquenses lo amamos. ¿Lo amamos? Bueno, este Lanús le acaba de hacer el gol a Boca, gana Lanús 1 a 0. Y se me comete a la cocha. Y se me comete a la cocha. Y se me comete a la cocha. Consecuencia lógica de una paupérrima actuación, consecuencia lógica de decisiones técnicas equivocadas, consecuencia lógica de un momento y de una racha que ya es insoportable para el hincha de Boca, gana bien Lanús. Un error, otro más, del fondo de Boca y del medio campo. Boca elige defender con tres, contra un Salvio que le estaba haciendo un lío bárbaro. Seguía Lautaro Blanco proyectado, jugando casi que como de volante, dejando todo el hueco para que aprovecharan los jugadores de Lanús. Y Belmonte, el mismo que sigue en cancha, mientras Cavani lo mira desde el banco, no retrocedió, no corrió a nadie, soltó las marcas y apareció solito. Salvio, para terminar empujando frente a Bray, un Bray que ya había sacado dos, la tercera fue la vencida. Gana bien Lanús. Frente a este Boca. ¿Es Boca este? ¿Está jugando Boca? Pierde 1 a 0. Está perdiendo Boca 1 a 0. Contalo cómo se vio ahí en el banco de suplentes, Fernandito. El enojo de Fernando Gau que pide que el equipo no afloje, enérgico para su equipo que no responde, sigue dando indicaciones, se ven gestos de fastidio por parte del técnico de Boca que con el brazo dice vamos, para arriba, para arriba que falta. Ahí se viene Lanús al remate, lo controla Bray, el mejor jugo a Pavarotti. Dejalo de fondo a Pavarotti. Ahí está. Tenemos que buscar una canción de Pavarotti para cuando Boca pierda. Trabajo para la producción, trabajo para la producción. Daniel. Sí, señor Rodríguez. Le sumo un dato más. Sí. Cara de decepción de Gago hace un rato cuando marró un pase al lado el arquero Bray cuando quería salir jugando. Ajá. ¿Qué significa? ¡Dani! Una cara de decepción. ¡Dani! Apretó los labios y movió la cabeza para ambos lados. Sí, Fer. Mirá lo descontrolado que está Boca en la protesta en el juego que en dos minutos fueron amonestados tres jugadores en Boca. Figal, Alvíncula y Medel. ¿Qué hago? Los Fisco y Liscas en otro vato. Un pérrimo preocupación porque entró Salvio e hizo un desastre. Salvio que para muchos está de vuelta, hizo un desastre. Fue la gran figura del partido. Preocupación porque no sabemos quiénes son los titulares en el fondo de Boca. Preocupación porque Cavani salió con una cara de disgusto tremenda. Preocupación porque la gran figura de Boca fue Bray que tapó dos o tres porque si no nos comíamos dos o tres como frente a Tigre. Preocupación porque Belmonte no se da cuenta que tiene la camiseta de Boca. Preocupación porque Miramón no se da cuenta que tiene la camiseta de Boca. Preocupación porque Ambícula ya no es aquel. Preocupación porque Ceballo arranca bien y después entra en el marasmo de todo el equipo. Preocupación porque no entendemos los cambios. Preocupación porque no sabemos para qué vino Medel a Boca. Preocupación porque Jiménez entra y no entra con la injundia que entraba en otros partidos y marcaba el gol. Preocupación porque Blanco pedía a la selección argentina y hoy ya no es titular y juega Sarachi y no desequilibra. Preocupación en este Boca que con la conducción de Fernando Gago no conoce el triunfo. Preocupación porque es un equipo que en cuanto a hombres y no hombres pinta para ser ofensivo pero no hace goles. No le hizo goles a Tigre, no hizo goles hoy, apenas le hizo una gimnasia y apenas le hizo una riesta. Preocupación porque en una nueva tarde noche de domingo tenemos que decir con todo el dolor del mundo, con todo el dolor con el corazón que se nos abre y se nos parte en dos pedazos, Preocupación, Fernando querido, que perdió Boca con Lanús jugando muy pero muy mal. Boca 1, ojalá Boca 1, la concha de mi tía. Boca 0, Tigre 1, con un salvio que la rompió y que fue tan pero tan respetuoso para con Boca y para con su madre que es fanática de Boca que no gritó el gol de Lanús. Perdió Boca 1 a 0. Gran preocupación de este Boca que no despierta, de este Boca adormecido, de este Boca tribulado, de este Boca que desde lo futbolístico no le encuentra el rumbo, de este Boca que no da pie con bola.